Gracias por ver el video Gracias por ver el video Antes de comenzar y entrar en materia De todos los temas que tenemos en la mesa Quiero compartir con ustedes este video El próximo sábado, día 4 A las 12 del mediodía Presentaremos los candidatos del Grupo Centrista Canario Al Ayuntamiento de Telde Aquí en la Plaza de San Gregorio Te esperamos Telde, mi Telde querido Jamás he podido olvidarme de ti En la Plaza de San Gregorio Lugar emblemático Un lugar muy, muy importante Para los teldenses La zona por excelencia comercial de Telde Que ha perdido En los últimos años Mucho protagonismo Y que el Grupo Centrista Canario Estamos comprometidos A volver a reactivar A vivir La zona comercial abierta De los llanos de San Gregorio El volver nuevamente A primera línea Podemos decir Ahí Porque usted nunca ha perdido Volver a primera línea A campaña A esa campaña Cuerpo a cuerpo Sí, yo soy el que vivo Todos los días En mi ciudad Eso que le llaman Las maripusias De la barriguía Le está ahí florezando Yo creo que hay que estar Enamorado de su ciudad Yo soy un hombre Que ama a mi ciudad Yo creo que Telde Tiene mucho por qué dar Y todos los hombres Y mujeres de esta ciudad Tenemos que juntos Caminar en esa senda De buscar lo mejor Para nuestro municipio Nosotros sabemos Cuáles son los problemas Que tiene Telde Y también sabemos Cuáles son las soluciones Por ello Sin ningún tipo De petulancia Con la humildad Pero saber que Tengo experiencia Tengo conocimiento Y yo hablo todos los días Con los ciudadanos Y es muy saludable Es bastante sano Hablar todos los días Con los ciudadanos Para saber Qué es lo que le preocupa Qué es lo que le inquieta Y cuáles son las soluciones Porque si hablas Con los ciudadanos Seguro que te la dan Pero en este caso Usted parte Podemos decir Con algo de ventaja No solo habla Con los ciudadanos Y trabajan Y está ahí activo Con ese día a día Trabajando desde Podemos decir Desde el otro lado Trabajando para los ciudadanos Con esos contactos Con los problemas Que hemos hablado En esta casa Y usted lo sabe bien O que usted no lo quiere tocar Pero muchas personas Se han acercado A lo largo de estos años Con diferentes problemas Que para ellos Un mundo Y la solución Ha sido Muy cortita Y la correa Ha sido usted Entre una administración Da igual El color político Que sea Y el vecino Que tenía ese problema La solución Ha sido dada Sí, pero No tiene secreto Esta cosa Es diálogo ¿Cómo no tiene secreto? Yo voy al ayuntamiento Y si hay un ciudadano Que tiene un problema Hablo con el funcionario De turno Y le digo Oye Esta ciudad tiene este problema Y se lo podemos resolver Y si tiene solución El funcionario Se lo resolver Sobre la marcha Pero si no tiene solución Pues buscamos Cuál es el camino Para corregirlo Esa es la senda Que hay que caminar Sí Y yo creo que Lo que falta En esta ciudad Son gestores Son gestores Que gestione Que ayude a los ciudadanos A resolver los problemas No a creárselos Entonces Yo no culpo de esto Ni siquiera Ni a los funcionarios Ni al ayuntamiento Yo creo que falta De conexión Entre los políticos Y la vida Y los ciudadanos Pero usted Vamos a ver Vamos a hablar De palabras mayores Usted conoce La administración Del ayuntamiento Por lo cual Nadie le va a dar Lesiones Ni le va a decir Lo que tiene que hacer De hacer Porque ya conoce La administración La lesión La tiene bastante bien Que ha aprendido Porque ha estado Ahí al frente Pero Conoce otras administraciones Por lo cual ya Esto de venderle Gato por liebre Pues va a ser que no Porque conoce Cómo funciona El cabildo Conoce cómo funciona El gobierno de España Y podemos decir Que él conoce Cómo funciona El gobierno De Canarias Cómo funciona El gobierno de España Incluso Europa Porque ha estado En todas las administraciones Buscando Tocando Y hablando Miren Nosotros Hemos terminado Del partido Del partido socialista A nivel nacional Para resolver Los graves problemas Que tiene nuestra ciudad Y los graves problemas Que tiene nuestra ciudad Fundamentalmente De estructura Y de potente Yo sé Dónde hay que tocar En qué puerta Hay que tocar Y con quién Hay que hablar Y yo estoy convencido Que en cuanto Hable con los dirigentes Nacionales De la problemática De nuestra ciudad Y cuáles Pueden ser las soluciones Yo estoy convencido Que lo podemos resolver Pero con diálogo Pero va a ser Podemos decir Una legislatura Un poco Usted sabe Y lo sabe Bastante bien Aunque usted dice No me gusta Nunca entrar Yo quiero ser positivo La situación De Telde Es lamentable La situación De las calles Es lamentable La situación Del mercado Es lamentable Por lo cual La situación De los centros escolares Es lamentable Lo que no se entiende Es que una ciudad Que tiene los impuestos Más caros de España O uno de los más caros De España Que sea una ciudad Sucia Y no es porque Los trabajadores No limpien Mire, yo quiero saber Cuántas toneladas Tiene que vertir Telde En el Abajo Juan Grande De lo que tenemos Contratado Y a lo mejor Estamos pagando Una cantidad Exagerada Que no estamos recogiendo Quiero saber Cuántos trabajadores Tienen que estar Trabajando Y a lo mejor Nos podemos llevar Alguna sorpresa Y quiero saber Al final Quién está Haciéndole un seguimiento A ese tipo de trabajo Le puedo decir Que hoy Nadie Y no puede ser Que en el contrato De trabajadores A lo mejor De la limpieza Puede existir 200 trabajadores Pongamos por ejemplo Y a lo mejor No haya La mitad A lo mejor Entonces Eso me preocupa Igual que me preocupa Cuántos metros cuadrados Tiene de verde Tiene que cuidar Esta ciudad Y si lo están cuidando O están quitando césped Y poniendo picón ¿Y por qué? Entonces Eso me tiene a mí También en garganta Porque yo creo Una ciudad verde Una ciudad bonita Y una ciudad bonita Esto es un lanzalote Una ciudad bonita Con césped Con geramio Con flores de colores Que cuando tú Vayas por el lado De la carretera O a la entrada De la ciudad Te alegre la vista Tú ves la rotonda Desde ahora Cuando siempre había Aquello Un jardinamiento Muy bonito Hoy no ves nada Picón Y cuatro plantas verdes Eso me entristece Y me preocupa Entonces Yo creo que Hay una dejadez O hay una desidia Por los responsables Para ver Si se están cumpliendo Esos criterios De estar pagando Un dineral Los ciudadanos Y después El servicio Que todos nos están prestando Nos están acordes Y eso son de las cosas Que hay que poner En negro sobre blanco A ver qué es lo que está ocurriendo A mí me preocupa mucho Mucho la limpieza Me preocupa mucho El jardinamiento De esta ciudad Me preocupa mucho Que la estética De esta ciudad Está cada vez peor Y luego No hay actividad La actividad cada vez Es menos Y aquí a nadie Le preocupa nada Aquí nadie No se volvió Por estas cosas Como llega a final de mes Y cobre su sueldo Y aquí estamos Estamos bien Y eso me entristece Y me da cierta rabia Y cierto garaje Por eso Nuestro empeño Desde el grupo Centrista Canario Es poner Exigir Que si nosotros Prestamos unos servicios O pagamos unos servicios Que no nos presten Algo que usted Siempre ha reivindicado Y usted es una persona Que siempre lleva a cabo Y sabe muy bien Cómo se genera empleo Cómo se genera empleo Pues que hay una inversión De empresas privadas Que se implante Porque los empleos No los genera La administración La administración No está para generar empleo Sino las empresas Pero para generar empleo Y para que las empresas Se instalen Hay que transmitir confianza Hoy por hoy Usted lo sabe bien Porque usted Ha reivindicado Por activo Por pasiva Ha peleado Para que se siga Aunque no está en el gobierno Pero para que se siga Abriendo comercio Para que se ponga La zona comercial abierta De San Gregorio Que sea franquicia Porque usted lo siempre ha dicho Yo quiero que la franquicia Venga pero con marcas De primera línea Que sea atractiva Pero siempre ha recibido Una respuesta No se transmite confianza Y para que los inversores Vengan y no transmitan Confianza Eso es preocupante Mire Yo creo Desde mi modesta opinión En una ciudad Como la nuestra Que lleva 17 años Sin revisar El plan general 17 años Que eso se dice por ahí Y es una barbaridad Es una ciudad Que tiene un litoral De primera categoría Y estamos conformando Cuando nos ida a la playa Parcar el coche Tener buena gastronomía Y un poquito más No, no, no Tenemos que ser más ambiciosos Como usted bien decía Tenemos que tener franquicia Tenemos que tener Comercio competitivo Un comercio que genere Riqueza Que genere puestos de trabajo Que nuestros chicos Nuestros hijos No tengan que irse A los centros comerciales Por ahí Porque aquí en San Gregorio Lo tienen Y el que va a comprar También se compra el helado Y se compra Toma el café Y compra el taxi Y 40.000 cosas más Eso lo pone un ejemplo Pero hay muchos más ejemplos Mire usted Yo tengo Yo soy un hombre Que me encantan mucho Las playas Yo tengo Mi predilección Porque todos tienen Su debilidad Yo tengo mi debilidad De Salineta Porque siempre he vivido allí Y porque me ha gustado mucho Pero Melenara Una playa preciosa Nosotros tenemos En el plan general Perdón En el programa electoral Del Grupo Centrista Canario Crear el espacio Para colocar un hotel En Melenara ¿Y cómo se tiene que hacer eso? Pues con el plan general Y usted me preguntará Mire usted Y un hotel en Melenara Sí señor Y un hotel en Melenara Tiene mucho futuro Mucho futuro económico Mucho futuro turístico Mucho futuro gastronómico Y tiene una categoría De un nivel Muy buena Y yo creo Que eso se puede conseguir A mí me gustaría Hombre Hay grandes empresas De hoteles Sí señor Pero en Canarias Tenemos hoteles De muy buena calidad O de los mejores Del mundo Que son Lópezana Si mañana Lópezana Decimos Oiga usted Tenemos un suelo En Melenara De primera categoría Para ubicar Un hotel A lo mejor Yo no lo sé No lo he hablado Yo estoy hablando Por lanzar ideas Y ojalá Y ojalá Todos los que Estén en la corporación Compartan este criterio Oye Una empresa canaria Apuesta por Telde Apuesta por Melenara Y allí Colocaremos un hotel Pero yo también Quiero un hotel En la ciudad Un hotel de ciudad En Telde Y me dirán Estamos locos Pues no señor Es que una ciudad De 100.000 habitantes Tiene que tener Un hotel De 40 50 60 Y no sé cuántas camas De las que se consideren Necesarias Para tener un hotel En nuestra ciudad Y cuando estamos Hablando de hotel Vamos a apostar Por la finca De La Arradura Que está ahí Cayéndose Mire hace Casa de 15 años Yo siendo Concejal de Turismo Propuse Y se hizo Se llevó a un acuerdo Con el Cabildo De Gran Canaria Y el Cabildo Cedió La finca De La Arradura Al ayuntamiento Por 50 años A lo mejor Habría que revisar Esa sesión Y empezar Del punto cero Y montar Un hotel Rural En la finca La Arradura Y lo que es Toda la finca La Arradura Poner en explotación Agrícola Ecológica Pues mire A lo mejor A lo mejor Es difícil Pues nada Lo fácil Lo sabe hacer cualquiera Pero yo apuesto Por el sector turístico En Telde Es verdad Que Telde Tiene Mayores Riquezas A lo mejor Que la turística Aunque partimos De la base Que el turismo Es toda Canaria Bueno Es verdad Que en Telde La parte cultural La parte gastronómica La zona De patrimonio Histórico Artístico Son de primera categoría Si señor Pero si eso lo complementa Con alojamiento Lo Lo Comparte Con un circuito Cultural De primera Categoría Primero visitando Zonas arqueológicas Después visitando La ciudad Mire Se puede preparar Varias rutas De varios días En Telde Sin tener que salir De ella Si tenemos hotel Entonces Esa es una de las propuestas Que hace el grupo Centrista Como presente Y futuro De esta ciudad Y eso Me gustaría compartirlo Con las demás Formaciones políticas Que hasta el día de hoy No lo he escuchado ¿Y por qué digo esto? Mire Porque Melenara Es verdad Que está reivindicando Un parque urbano Que comparto Con los vecinos Pero también comparto Que tiene que haber Una zona De muchos aparcamientos Esto va a tener que ser Un acuerdo Convenio Urbanístico Con los propietarios De esa zona Donde pongan Podemos poner Una zona comercial Muy importante Que tiene Espacio Y suelo Para ello Y después Le puede asegurar Que no solo Tiene espacio Sino también Yo creo que tenía Clientes Para vivir Perfectamente Como cualquier zona Turística del sur Si eso Lo diseñamos Bien Comprometemos Con el sector Turístico Con el sector Empresarial Y con los vecinos Podemos decir Que la zona De Salineta Melenara Playa Lombra En La Garita Puede ser una zona De primera categoría A nivel turístico ¿Y por qué De apostar menos? Entonces Hay que tener Visión de futuro Y los ciudadanos Que me están escuchando Oye pues a lo mejor Eso es difícil Y mire usted Hace ya 15 años 14 años Yo estuve hablando Con Sara Para instalar Esa franquicia En Telde No pudo ser Porque no yo En acuerdo Sara Y el propietario Del edificio Pero eso Lo vuelvo A activar de nuevo Si vuelvo a la alcaldía ¿Por qué? Porque yo soy De los convencidos Que con la franquicia Más El sector Empresarial Sea nuestro De Sangreorio O de Telde Y más que se puedan abrir Conseguiremos Un sector Comercial Activo Vivo Y que va A resurgir De nuevo La zona comercial Abierta De Telde No haciendo un concierto Porque viene La hora más larga O la hora más corta Que está bien No Hay que hacer algo más Para que sea Este sector Que sea atractivo Que sea competitivo Y que nuestra gente Pueda invertir Que eso genere Puesto de trabajo Que genera riqueza Y que crea vida A la ciudad Hoy Telde En su amada Porque se va a sacar Corta demasiado La cosa Cuando se ha hablado Siempre De que Telde Y lo echan De menos Incluso muchos Proveedores Estos proveedores Que vienen Porque tenemos El aeropuerto Al lado Aquí Y muchos proveedores Empresarios Que vienen A traer Porque usted lo sabe bien Que son empresas Multinacionales Que vienen a visitar A sus clientes Y viene todo el equipo humano Y se quiere instalar Y quiere hacer una convención Y quieren presentar Un producto Y quieren utilizar Muchos temas Porque se utiliza Para dar curso Y siempre demanda Es que por gente Y me lo dicen Por gente Telde no hay un hotel Es la pregunta del millón Como estamos hablando Del litoral Le voy a hacer Otra propuesta Que lleva el grupo Centrista En su programa electoral Mire usted Yo tengo claro Que hace falta Un hotel Del litoral Envenenada Lo tengo claro Porque tenemos El suelo El espacio La playa Que reúne las condiciones Para hacer De lo mejor Que podemos tener En Telde Y yo creo que En Gran Canaria Nosotros hacemos Una propuesta Del muelle De Salineta ¿Por qué tiene El muelle Salineta Que ser solo Exclusivamente De uso De la visa Ese muelle ¿Por qué no puede ser De uso comercial Yo no digo Que esté la visa También De uso comercial Pues esa otra propuesta Que hace el grupo Centrista Canario Para que ese Muelle De Salineta Sea un otro Activo más Potente Para nuestra ciudad Y también Pedimos Que la pisefactoría Que está en Salineta Que se aleje De la playa Ya se hizo En su momento Con las reivindicaciones De los vecinos De Melenara La que estaba En Melenara Ahora falta Coger la que está En Salineta Y alejarla De Salineta Hay que alejarla De la playa Salineta Que a veces Cuando estás Tú en la playa La grasa De los piensos Pues te llega A la orilla Esas son las cosas Estoy hablando De cosas que creemos Que son necesarias Y que son muy importantes Para la calidad de vida De los teldenses Y también De quien nos visite Ahora tenemos El boom Del turismo vacacional Y esto ha demostrado Toda la tesis Que está puesta Sobre la mesa Claro Claro Porque estamos viendo Como el hotel De todo su litoral Está Lleno Vemos Muchos turistas Disfrutando Del litoral De vacaciones Y paseándose Por todo Hotel Es algo Un boom Que se ha abierto Con ese turismo Vacacional Pero esto demuestra De que se puede generar Empleo Se puede generar Economía A través del turismo Yo estoy convencido Si conseguimos Que una empresa potente Importante Yo soy de los que tiro Para mi tierra Yo tiro para los empresarios De Canarias Y sea una empresa Que dignifica esta tierra Como la empresa Lópezán O cualquier otra Pero yo digo Porque es un ejemplo Vivo de Sí, sí Pero vamos a ver Mire, Lópezán El señor Antonio En este caso Francisco Moreno Que es el El director De comunicación Lópezán En una entrevista En esta casa Decía Y me hablaba De las facilidades Que recibe Por parte De las administraciones Lópezán Hoy por hoy Ha tenido que invertir Fuera de España Y fuera de Canarias En República Dominicana Va a abrir hoteles En República Dominicana Dice que las facilidades Que tiene allí Son enormes La primera piedra Viene hasta los ministros Para poner la primera piedra Y agradece Que se instale Oye, cumpliendo Con toda la ley Pero le agradece Pues se está implantando Está activando la economía Y está generando empleo Pero aquí Nos dice Francisco Moreno Que aquí lo que recibe Es una traba Más otra traba Más otra traba Más otra traba Y al final termina El inversor Diciendo Oiga, mire Mi dinero está ahí Mi inversión está ahí Y yo no puedo estar esperando Que aquí se decida Como pasó con el Ciampa En San Bartolomé Yo confío Que en el próximo gobierno De Canarias Y el próximo gobierno Del Cabildo Y el próximo gobierno De la ciudad de Telde Sean sensibles Se pongan todos A trabajar En la misma línea Y conseguimos Facilitar El acceso Para que el sector Empresarial Invierta en Telde Pero el que invierta Con cabeza Que seamos conscientes Que el suelo Es un bien escaso Pero hay que verlo Desde esa dimensión Es decir Yo creo Que estamos Haciendo una apuesta Decidida Por el crecimiento De una ciudad Que ha quedado Se ha quedado Muy atrás De todos los municipios De Gran Canaria Y por eso Nosotros Yo estoy Ilusionado Estoy convencido Que podemos Tener un gobierno Municipal Potente Plural Que consiga Que haya Inversiones En Telde Y que se pueda dar Toda clase de facilidades Cumpliendo con la ley Bonito fuera Que no fuera así Cumpliendo la ley Pero si son las empresas Los primeros Interesados En cumplir la ley Lo que hay que es Facilitarle Para que no Entorpecer Y que puedan invertir Y usted Piense usted Lo que eso va a suponer No solo De los puestos de trabajo No solo Los suministros Que suponen Este tipo de instalaciones Sino también La cantidad de clientes Que eso supone Para el sector Gastronómico Que tenemos Un sector gastronómico Muy potente Que vive toda la isla De Gran Canaria Cuando se genera Un hotel Y luego Desde la consejería De turismo Facilitar Para que haya Unos circuitos Primero En la zona Histórica Artística De San Juan Sangredor San Francisco Que es un lugar Precioso Precioso Que nosotros apostamos No solo Por lo que está Sino nuestro programa Electoral Vamos a poner Abrir Una casa Museo De los poetas De Telde Y no es un invento De Paco Valido Ni si le era El grupo Centrista Canario Yo se lo vengo Escuchando Hace décadas Al cronista Oficial De la ciudad Es decir Telde tiene Una cuna De poetas De los más Importantes De Canarias Y aquí pasan Siempre Nunca se Nunca se acuerdan De ello Y nosotros No solo Decimos Que queremos Crear La casa Museo León y Castillo Sino ya tenemos El inmueble Conocemos El inmueble Que sería El ideal De uno De los poetas De Telde Y que Yo sé Que se ha hablado Con la propiedad Para llegar A algún acuerdo Entre ayuntamiento Y que Luego te metes En la casa Museo León y Castillo Y de la casa Museo León y Castillo Te vas a la casa De los poetas De la ciudad De Telde Y luego te vas A la consejería De turismo Y vas a recibir Ahí no solo La información Necesaria Sino el asesoramiento Y tienes Tienes toda una mañana Para estar En Telde Recorriendo Una ciudad Seis veces Centenaria Una ciudad De las más Antiguas De Canarias Y una ciudad Que todos los Teldenses Nos tenemos Que sentir Orgullosos De ella Y la gente Que no visite Tienen que salir Enamorados De la ciudad De Telde Entonces Tienes un circuito Ya perfectamente Ahí Pero si tú Haces los circuitos Nada más que Para la Cuatro Puertas La zona Arqueológica Tufia Cuatro Puertas La cueva de Tara Es decir Hay cuatro o cinco Cosas muy importantes Que tienes Puedes tener Otros circuitos De otro día También De recorrido Es verdad Que en Gran Canaria Tienes muchos sitios Por visitar Y luego Hasta hace poco Hace poco Desde el cabildo Se había dicho Que esa cueva Que han descubierto Aquí en Tara Que puede tener Una importancia Importante A nivel arqueológico Histórico Artístico Y Pues bueno Pues explotémoslo Como se hizo en Gabra Con la cueva pintada Y eso es lo que Tenemos que hacer A traer Aparte de venir A la cueva de Tara Ver a un lugar Aborigen De lo más Viejo del lugar Entonces Es que Todo lo que usted Está poniendo Sobre la mesa Lo demandan los turistas Pero nos Antecinamos Al turismo De solo y playa De borrachera El cual Vale Está ahí Pero hay Una clase de turista Que es enorme Que ese turista Le gusta recorrer Libremente Las calles Integrarse con la población Y conocer la población Y que le explique Que quieren conocer Que cuando van De vacaciones Lo que no quiere ver Es una Comerse una paella Porque para comerse una paella Se va A Valencia Y para vivir La feria de abril Se va a Andalucía No viene a Canarias Pero aquí estamos empeñados En ponerle Tablado Gitana El señor de la guitarra Con el tablado flamenco En la feria de abril Es que ponemos Halloween Ponemos todo lo que no está aquí Y el que viene a visitar Canarias Que quiere visitar Gran Canarias Quiere conocer Canarias Y quiere conocer Gran Canarias Pero fíjense ustedes De que estamos hablando Hemos hablado De la reactivación De la zona comercial Abierta de los Llanos San Gregorio Que es economía Que es puesto de trabajo Que es riqueza Estamos hablando De turismo Que es La Que es lo más importante Que tenemos en Canarias Si eso no lo cuidamos Y lo mimamos Lo llevamos mal Pero es que en Telde No hemos sabido explotar Las riquezas turísticas Que tenemos Empezamos En la época 92 93 Cuando empezamos a viajar A dar a conocer En nuestra ciudad Y luego se ha quedado En eso En llevar Tres panfletos Llevar gofios Y poco más A la feria Y Telde Es algo mucho más importante Que eso Estamos generando Economía Y cuando hablamos De hoteles Estamos hablando De puestos de trabajo Estamos hablando De riqueza Y cuando hablamos De turistas Es que ese turista Consume Compra Pasea Come Toman cerveza Y todos Vivimos de eso Entonces ¿Por qué nosotros Perdemos esa importancia Que tiene el turismo En Gran Canaria Y lo dejamos solo A la zona sur O Las Palmas? Pues Telde Tiene que apostar Decididamente por ello Sin competir con nadie Sino tiene que ser Un complemento más Tiene que ser Una apuesta más Y entonces Hay que apostar Fuerte Y yo creo Que esa apuesta Está hecha Y yo estoy convencido Que en el plan general Se contempla Los hoteles Que les he comentado Ir negociando Con las empresas Y que nos permita Poner en marcha Este proyecto Yo sé que no va a ser Proyecto de dos días Ni de tres meses Pero es que hay que Poner la primera Piedra Y intentar Ir a blanco En el sector A ver quién está Dispuesto a invertir Y yo estoy seguro Que si somos capaces De llegar A un acuerdo Inversores los hay Lo que pasa Es que quieren garantía Seguro Quieren garantía Y lo que no puede pasar Como pasó Por ejemplo Con los problemáticos De Ikea Se quiere instalar Ikea Ikea toma La compra de una parcela Y se encuentra De que uno dice que sí Y otro dice que no Pero oiga mire Yo tengo la parcela aquí Y yo tengo que abrir Y aparecen de todos Los municipios Ofreciéndole terreno Espacio Para ubicar Ikea Eso te es vergüenza Y eso suena A nivel internacional Pues que los inversores Que se hablan entre ellos El que oye Lo que le está pasando A los señores de Ikea Y es para que te quiero Yo no voy a invertir En hacer una inversión En comprar una parcela En poner un proyecto Y es porque me lo pagan Por eso Por eso En Telde necesitamos Un gobierno fuerte Un gobierno Con un alcalde Del Grupo Centrista Canario Que sea independiente Miren A mí me da lo mismo Que gobierne el PSOE Que gobierne la coalición canaria O que gobierne el PP O quien los ciudadanos conceden Pero a mí Lo que realmente me importa Es mi ciudad Y nosotros Tenemos que mirar Con ese horizonte Telde es lo primero Telde es lo importante Y Telde Tenemos que reactivarla Sí o sí Y ese es nuestro cometido Y esa es nuestra Línea de trabajo Por ello Yo a todos Las formaciones políticas Que se presenten En Telde Y después tengan Representación municipal Quiero invitarle Si los ciudadanos Nos otorgan Su confianza Que todos seamos uno En trabajar por esta ciudad Y reactivarla de nuevo Y yo estoy convencido Que eso se puede conseguir Con la ayuda de todos Ahora No uno construyendo Y otro destruyendo Yo estoy seguro Que ya se acabó La etapa De la crispación En Telde Se acabó la etapa De armar unos líos Y follones Para intentar Por todo lo mal Que te vaya mal A ti Me venía bien a mí No, no Ya no estamos En esa sintonía La sintonía ahora O construimos O reactivamos Esta ciudad O se nos muere Es que Eso es Hasta los chinos La lección Se la tiene aprendida Cuando vemos la imagen Del santo Cristo De Telde Emblemático En el corazón De todos los gran canarios Y de todos los que nos visitan Porque vienen Nos visitan Y vienen a la basílica De San Juan A ver el santo Cristo De Telde Personas de fuera De todos los países Del mundo Y se lleva una imagen Un recordatorio Y cuando le da la vuelta Te dice Madre en China O Madre en Taiwán Cuando tenemos Cuando tenemos Un artesano De primera línea En Canarias Usted me habla De la basílica de San Juan Y usted Y usted En la trasera De la basílica de San Juan Se encontrará usted Un edificio de aparcamiento En la parte alta Con una plaza Que no se acaba Que no se acaba Aquello está Lleva No quiero exagerar Más de 10 años Que no se mueve Ahí un bloque Ni nada Y parece que Aquello no se va a acabar nunca Miren usted Acabemos de una puñetera A ver Esta Lo que vamos a ubicar aquí Sea una plaza Sea una plaza Sea unos baños públicos Que son necesarios En San Juan Como hace falta En San Juan Es una gran ciudad No tiene baños públicos Miren Si no puede tener A una chica O un chico cuidándolo Pues hagamos Como va a ser en el sur 50 céntimos Y entonces Baños Yo no sé Busquemos la fórmula La que fuera Hay que buscarla Pero lo que no puede ser Que usted vaya a San Juan Venga una guagua de turista Y donde tiene que Llevar al baño Del ayuntamiento Del casino Porque no puede ser Eso no puede ser ¿Y qué han hecho Los gobernantes Hasta en estos últimos años Con esto? Nada De brazos cruzados Entonces yo creo Que es importante Con matar Lo que está a medio Terminarlo Ir diseñando La ciudad del futuro Pero con decisiones Claras Y con la Con la visión puesta De que Nosotros tenemos que Propiciar Que se Cree trabajo Que se Cree empleo Que se Genere riqueza Porque todo lo que Genere economía Va en beneficio De todos los Tendencias Y esa es una clave Importante Para nuestra ciudad Pero está Con la clave Pero tenemos Imposible Claro Con un gobierno Fuerte Por si Tenemos un gobierno Debil Y lo que Hacen por aquí Te lo destruyen Y por allá Pues mal lo llevamos Entonces Por eso sigo Pidiendo O exigiendo O comentando Que debe haber El próximo gobierno Un gobierno fuerte Que tenga Los votos Suficientes Para tomar Decisiones No usar El rodillo Que eso Es mal consejo Usar Escuchar A todo Pero cuando se Tome una decisión Que se tome Contra las consecuencias Y esa La tenemos Claro también El plan general Tiene que estar Funcionando En un año Y en ese año Yo creo que Podemos poner en marcha Esta ciudad Primero Acabar lo que está Medio Acabarlo Aunque no nos guste Lo que no podemos hacer Que tenemos Un mamoteto Ahí El palacio de culturas Arte Que no han movido Un bloque Nada Diez años Diez años mucho En el corazón De una gran ciudad Porque si usted me dice En el esterradio Bueno Pues a lo mejor Pasa mal Desapercibido Pero en el centro Eso no puede ser Por lo tanto Estamos En la teoría De trabajar Que juntos Tenemos que llevar Esas decisiones Y ahora Al consistorio Y ver que es lo mejor Para nuestra ciudad Yo llevo una Mi propuesta Pero de repente Usted trae una mejor Pues cogemos la suya Aquí nadie está En posición De toda la verdad Ni toda la razón Por eso sigo insistiendo El diálogo El debate interno El consenso Eso es lo que ¿Usted cree que Actualmente La política entera Está por esa labor? Yo estoy convencido Mire, de los candidatos Que yo conozco De los que conozco Yo por ejemplo Conozco a Iván El de Ciudadanos A quien conozco De verle por la calle No he tenido una conversión Con él Bueno De media hora No Pero me parece Una persona Que se puede llegar A muchos acuerdos Con ella Seguramente Yo conozco perfectamente A señora Artile De más por Telde Me parece una persona Con muy buen criterio Y un hombre Que se puede llegar A un acuerdo Perfectamente Conozco a José Antonio Peña Que es un chico joven Un hombre preparado Y que es su primera Experiencia Como candidato A la alcaldía de Telde Pues conozco a Alejandro Ramos Que es un gran candidato Que tiene el Partido Socialista En Telde Y que estoy seguro Que con el Grupo Centrista Podemos llegar a un acuerdo Perfectamente Yo a Doña Carmen No la conozco Es decir Aunque sea Haya sido alcalde En estos cuatro últimos años La conozco De verle en los plenos Y poco más Pero no he tenido nunca Una conversación Y no puedo opinar Y de quien no conozco No opino Pero de lo que yo Le estoy hablando Yo estoy seguro Que hasta con Doña Carmen Podemos llegar a un acuerdo Porque yo creo Que a ella le duele tanto No más Que me duele a mí La ciudad A lo mejor Tiene una visión Diferente Y habrá que hacerle ver Que del ritmo Que ha llevado En estos años Esta ciudad Vamos muy mal Me puede decir No porque está Las cuentas Muy ajustadas Bueno Mire usted Barrer Limpiar Pintar Y ajardinar Eso está todo inventado Eso no hace falta Ni presupuesto Porque eso está ya Contratado Y lo estamos pagando Bien pago Los talenses Otra cosa que lo haga O no lo haga Eso es lo que hay que hacer Y por eso Yo estoy convencido Que un grupo de gobierno Fuerte Dándole participación A todos A todos Aquí no es cuestión De dejar a nadie fuera Incluso La gente Que podemos Tiene Podemos Una representación Fantástico Tenemos que ser respetuosos Le voy a dar Que vos tienes representación Fantástico Entonces Aquí no es cuestión De hacerle Esquinas Unos y otros Aquí todos tenemos Que arrimar el hombro Para sacar a esta ciudad De adelante Da igual De que formación Política Lo importante Es que tengan Propuestas Y traen ideas Para solucionar Los problemas De esta ciudad Para solucionar Los problemas Para traer Problemas Para solucionar Para traer Problemas Que se queden En su casa ¿Usted no cree Que eso Lo está pidiendo A grito Los ciudadanos Estoy convencido Estoy convencido Que lo vamos A conseguir Y no es Petulancia El grupo Centrista Canario Que es totalmente Independiente Que es de centro Vamos a escuchar A todos Nos vamos a reunir Con todos Y le vamos a pedir A todos Que arrimen El hombre Que dejen La ideología A un lado Que dejen Los intereses Políticos A un lado Mire usted Si ahora Ha ganado El partido Socialista A nivel Nacional Y yo tengo Como alcalde Que iba a Madrid A hablar Para buscar Soluciones A problemas Detentes Con el primero Que voy a hablar Con Alejandro Ramos ¿Está en el gobierno O está en la oposición? Y le voy a decir Oye Alejandro Vamos a sentarnos Quiero hablar Con tu gente Aquí Y en Madrid Y además Quiero que me acompañe Para ver si somos Capaces de resolver Y de desastascar El problema Que tiene esta ciudad Da igual Si está en el gobierno O está en la oposición Ojalá está en el gobierno Y esa es la filosofía Del grupo centrista canario Esa es la idea Que debemos transmitir A los teldenses Entre más fuerza Tiene el grupo centrista canario Más posibilidad Tenemos de poner en marcha Este modelo De gobierno Entende Se acabó Los sectarismos Se acabó Los radicalismos Y se acabó Porque tú eres de aquel O tú eres de los Mire me da igual A quien usted ha votado O ha dejado de votar Yo quiero ser Al alcalde de todos De los que me votaron Y de los que no me votaron Quiero ser Y salir a la calle Y pasearme Irme a esa creadora Tomarme el café Y saludar a mi vecino Y cuando un vecino Se acerca de decirme Su problema Intentar resolvérselo No hacerme que hablo Por teléfono Para no que me molesten Allí cuando estoy tomando café ¿Cuántas veces ha costado Usted una llamada Para atender a un vecino? Las veces que haga falta Y le voy a seguir haciendo Porque esa es la ocasión suya Mire usted Cuando fui alcalde Por las tardes Había el despacho De la alcaldía Y si no Hay gente que estuviera Estuviendo trabajando Muchos años conmigo Ahí Y por las tardes Venían los ciudadanos A hablar conmigo Por la mañana No porque Estamos en la dinámica De la administración Pero por las tardes Teníamos tres tardes Por las tardes Para recibir a los vecinos Y en tres años y medio Que estuve en la alcaldía Recibí casi tres mil ciudadanos A unos se le pudieron Resolver los problemas A otros no Pero se le dio la cara Y se le explicaba por qué Y cuando hablaba Con el alcalde A los tres o cuatro días Había alguien responsable Que le llamaba por Dios Mire su tema Está resuelto No se ha podido resolver Hay un conflicto O lo que fuera Pero se le da la cara Y eso es lo que necesitan Los ciudadanos de Telde Cuando yo le digo a usted Que si yo soy alcalde de Telde Voy a dedicarle Una vez al menos En Ginama Y voy a abrir Una oficina Para la alcaldía De Telde en Ginama De por la mañana Hasta por la noche Y ahí en la gerencia Voy a recibir a los vecinos Y más me quiero comer allí Que es bastante restaurante allí De muy buena calidad Del menú que está muy bueno Y que yo sé De algunos que se comen muy bien De mi amiga Soraya En el Dorado O de otro que está En la primera fase Que se come de escándalo Y yo Como alcalde Tengo que estar al lado De mis vecinos De mis ciudadanos Y yo no voy a Ginama Para decirle a los vecinos Que me voten Y después voy a los cuatro años Si termino me acuerdo No, no A mí me van a tener allí Y sabe que yo soy Hombre de palabra Y de honor Y yo lo que digo Lo cumplo Porque no solo Es decir lo que hace decirlo Si no hay que cumplirlo Y usted Le puede asegurar una cosa Cuando consigamos Que en Ginama Hablamos Hablamos Una oficina municipal Y que el alcalde Al menos Una vez al mes Está allí Igual que me voy a reunir Con la Junta de Distrito Una vez Una vez al mes En los barrios Se pondrán en marcha La Junta de Distrito Se van a poner Dele usted Por hecho que se va a hacer Y se va a poner La Junta de Distrito Poco a poco Porque Dios creó Era el mundo en siete días Y era Dios No vaya usted A hacerlo en un día Pero le voy a decir La Junta de Distrito Se va a poner en marcha Pero mire La comisaría Que había en Ginama Hay que abrirla de nuevo Y es una necesidad Y no porque allí haya Mucha gente Que no son Que hacen alguna tontería Sino porque creo Que hay una cantidad De ciudadanos Que necesitan De este equipamiento Y yo estoy seguro Que hablaré Con Alejandro de nuevo Alejandro Vamos a hablarlo Con el delegado del gobierno O el delegado del gobierno Y nos vamos a reunir Allí con el delegado del gobierno Y vamos a intentar Que la comisaría En Ginama Se abra Y si no se abre Alejandro Es culpa tuya Y del Partido Socialista Que son quienes Van a gobernar España Esa es la forma De gobernar Del grupo centrista Con todos Y para todos Don Francisco Valedo Se nos ha ido el tiempo Pero muy rápido Gracias por estar con nosotros Y acercarnos La actualidad Del grupo centrista Canario En esta ciudad Y en este caso En la persona Del candidato A la alcaldía De la ciudad Del don Francisco Valedo Un placer Encantado Pues cerramos esta entrevista Y antes de irnos Quiero compartir Esta invitación Que lleva a cabo El grupo centrista El próximo día 4 El próximo sábado A la 12 de la mañana En la plaza De San Gregorio Donde les invito a ustedes A la presentación Del grupo centrista Canario Encabezado Por don Francisco Valedo Donde presentará A los hombres Y mujeres Que componerá Esa lista Y su programa electoral Eso será el próximo sábado Esta invitación Es para todos ustedes Para los vecinos y vecinas Especialmente De esta ciudad El próximo sábado Día 4 A las 12 de mediodía Presentaremos Los candidatos Del grupo centrista Canario Al Ayuntamiento Del de Aquí En la plaza De San Gregorio Te esperamos Al Ayuntamiento Banco De esta